tanto de declaración como de comunicación, hemos hecho un raconto general y la verdad que queríamos en esta sesión que entren todos los proyectos que no tengan, como bien dijo la senadora Elías, ningún tipo de conflicto, si se quiere, independientemente de que cada uno pueda apoyar el proyecto que quiere o no, con lo cual seguramente después en el conteo de las firmas se verá si tiene o no el avance correspondiente como normalmente lo hacemos. No se pudo incluir ningún proyecto de ley porque los proyectos de ley creo que ahora si ya regularizamos el uso de las teleconferencias tendrán que tener primero una instancia de asesores para que después venga con algunas correcciones o algunas consideraciones para que después nosotros en una segunda ronda ya de senadoras y senadoras podamos decidir. Por esa razón no hemos incluido ningún proyecto de ley. Así que bueno, yo lo que vamos a considerar es que prioritariamente tenemos que tener la firma digital en el CD que viene como media sanción de diputados. O sea, eso nos piden de que no circularicemos los proyectos de salud hasta que no estén cumplimentados las firmas digitales de los miembros de salud y de presupuesto en la media sanción para que podamos sesionar el jueves sin ningún tipo de problema. A posteriori de que ya esté incumplimentada la media sanción, la firma digital en la media sanción van a circularizar los proyectos tanto, insisto, de declaración como de comunicación de la Comisión de Salud, estos que hoy hemos tratado. Así que sin más, me despido de ustedes y les agradezco enormemente la deferencia de tener paciencia y constancia para poder quedarse en la reunión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo seguramente el jueves. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los compañeros. Saludos a todos. Un gusto. Saludos a todos. Gracias, presidente. Nos vemos el jueves si los quieren. Un buen día. Un placer. Neder, Víctor y los demás integrantes de la Comisión. Un abrazo.